Soy Pips Adiós a la piscina Estoy desesperadísimo porque Mau le puso la pechera y la cadena antes de tiempo, un poquitito antes Y Jack se desespera, él ya quiere salirse a la calle ¿Por qué? ¿Qué creen? Vamos a tener un fin de semana en el bosque Lo que nunca hemos hecho, Mau El pobrecito de Jack ha estado muy triste estos días, ¿verdad? Ha estado muy deprimido porque quiere correr, quiere gastar su energía Y pues aquí no tiene dónde porque la casa no es tan grande y el patio no es tan grande Entonces vamos a ir al bosque, rentamos una casa enorme, enorme de 5 mil metros cuadrados en medio de la nada 5 mil metros cuadrados 5 mil metros de puro jardín para que Jack pueda jugar Y pues ustedes van a acompañarnos este fin de semana ¡Exacto! Vamos a grabarles el vlog todo el fin de semana De, bueno, llegando allá, nosotros rentamos el Airbnb Pero pues no sabemos realmente cómo es en verdad, se veían muy poquitas cosas Esperemos, por favor, esperemos que se vea cómo está en la imagen Y pues bueno, ya todos estamos, nos vamos a ir en familia obviamente Está allá atrás mi hermana, está allá atrás, véanla Allá, allá ¡Ah, no es mi mamá! Es mi mamá Es mi mamá, mi hermana está allá afuera como loca arreglando unas cosas El hermano de Mau Y estamos ahorita así como súper rapidísimo, desesperados, arreglando todo Ahorita les voy a enseñar más o menos ya lo que llevamos en la camioneta Porque ya estamos casi listos para partir Acompáñenme para que veamos Ahí anda mi mamá, ¿quién sabe qué haciendo? Este no Ahí anda el buen Jack Jack, ya está desesperado Jackito ya se quiere ir, ya quiere subirse a la camioneta No, no, no Mau, ya trae la maleta Mau, todavía falta mi maleta, por cierto, aquí adentro ¿En dónde va a caber mi maleta? Mamá, ¿qué es todo esto? Mi maleta tiene que caber por ahí, por ahí, por ahí ¿Y Jack, dónde va a ir? Y Jack también ahí arriba Y Jackito está... Ni modo, Jackito, tienes que acoplarte al espacio que hay Miren, veanlo cómo está Está todo feliz Y a la vez seguramente desesperado porque ya se quiere ir ¡Hey! Ya estamos saliendo de casa Después de haber armado ya toda la cajuela Viene al full, viene Jackito ahí atrás Viene mi mamá Mi hermana que quién sabe qué rayos siempre está haciendo Mau Mau saluda ¡Hola! Ahorita vamos a hacer una parada Antes de meternos a la carretera A la gasolinera Porque nos acabamos de dar cuenta que el tanque Viene menos de la mitad Entonces lo tenemos que llenar para que no nos vayamos a quedar allá ¿Y me ibas a decir algo, Mau? Ah, ya tienes la ubicación Porque luego nos pasa clásico de que no sabemos por dónde es O no encontramos el... Tengo la ubicación, entonces ahorita la vamos a poner en el Google Maps Para que lleguemos Porque tenemos que tomar carretera Eso sí, estoy 100% segura Pues el camino está como medio raro La calle se hizo más pequeñita Pero bueno, literal es puro, puro, puro bosque Hacia dónde vamos Entonces, y ahorita es pura subidita Yo creo que se ve cool, ¿no? Puro bosque, Mau Oigan, no, ya lo recargué y sigo sin tener señal Entonces A mí ya me agarró A mí también Dice que está en el kilómetro 55 Kilómetro 55 A 15 minutos ya Ah, bueno, estamos entonces súper cerquita No deberían ir a ese lugar Es una mala decisión, Rubai ¿Qué le pasa? Eso estaba muy raro ¿Quién era esa señora a trabajar aquí? Ni siquiera la vi llegar Ajá, ni siquiera, estaba muy raro Bueno, vámonos Yo creo que está loca Sí, está loca Vámonos Vámonos Ya llegamos Ya llegamos, Jaco Vente Ya te vamos a bajar, vente Vente Vamos a empezar a bajar las piscinas Vamos a inspeccionar el lugar A ver, ayúdame, Karen Mientras tú las bajas Yo voy a llevar a Jack A que me recorra aquí Porque hay mucho campo Sí Si hace frío Vente, Jack Vamos ¿Qué pasa, Jack? ¿Qué pasa? ¿No te gusta algo? ¿Por qué lloras? Bueno Jack, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jack? Jack 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 Jack, ¿qué pasa? Jack Jack No siempre me obedeces Jack Jack, ven acá Mira, mira acá Carla Tranquilo ¿Qué pasa, Jack? Tranquilo, todo está bien Aquí estamos preparando Un rico huevito Y de este lado Uy Hay un verdadero desastre Porque está muy pequeño Aquí como la alacena Y no podemos como Tener tanta cosa ¿Se lo vamos a hacer? Uy, está un poco difícil Pero bueno, a ver Ok Una, dos Tres Ahí viene En él es como Uno Dos Tres Tres Y cuatro O sea, son Ajá, son dos Yo le perdonaba Pero va a la calidad Y ella me dijo Que no, que no, tal Una maldita loca Una ratatá Ella lo que quiere Que la ponga en 4K Pues Me mando al 4, 4 No sé Se siente una vibra extraña ¿Saben? Yo he sentido también Me he sentido observada Desde que llegamos Y sucedió algo muy extraño Hace rato Mi mamá me dijo Que le tocaron La ventana de la cocina No era nadie Agarré y dije ¿Qué? Nada No vi nada No vi nada Teníamos que asegurarnos Que esté bien cerrada La casa antes de dormir Porque estamos solos No hay nada A los alrededores Sí, estamos en medio De la nada Bueno ¿Alguien nos observa? Pues ya, mira Aquí hay unas Unas frasaditas Revisé aquí hace ratito Sí Yo ahí, yo ahí Yo ahí, yo ahí Ay, pero esa es la matrimonial Bueno, yo me voy a quedar Estas dos frasadas Tú esa Y la que trae el dedo Sí se ven cómodas Ay, están ricas Están cómodas Yo te había puesto tu chamarra Para que tú fueras de este lado Pero pues ni modo En fin Están ricas ¿Sí, mamá? Sí Mira, aquí nos dejaron La plancha Y una secadora Para que cuando me bañe Listo Ya está ¿Al baño? Vamos 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 ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!